Decenas de miles de expositores, hombres de negocios, empresarios, expertos en nuevas tecnologías llegaron a la feria de Hannover en Alemania, donde la X y la palabra México resaltan por todos lados. Bueno, el objetivo por el cual estamos en esta feria es eminentemente industrial. Queremos que el mundo conozca los avances que México ha tenido en materia industrial. Ese México de innovación, ese México que está metido de lleno en la Cuarta Revolución Industrial, apostando por el capital humano, por la innovación, por el desarrollo de proveedores. Ese es el objetivo y me da mucho gusto que la gente así lo percibe. Perciben a ese México innovador y de valor agregado. Una de las encomiendas principales que tuvimos fue cómo seguir transformando a México, transformar a México en una economía que migre o que vaya hacia lo que se le llama la economía digital. El pabellón de México ocupa en total 2.500 metros cuadrados y tiene a su vez siete pabellones. El nacional, logística, fábrica digital, energía, suministros industriales, empresas jóvenes e investigación y tecnología. México ya ha probado ser un campo fértil para la inversión europea y aquí con nuestra presencia en Anover 2018 como país invitado, creo que confirmaremos este primer lugar como país atractor de inversiones que ya lo tenemos. Estamos muy, muy orgullosos de la presencia de México, sus empresarios y sus jóvenes talentosos. Al entrar al pabellón nacional, los visitantes tienen grandes atractivos como el muro cinético con información para inversiones o la mesa interactiva con ocho paneles informando sobre la industria mexicana, sus estados y de los países socios de México y el automóvil Tiguan, en el que brazos electrónicos mueven placas tipo rayos X en las que se ven los componentes hechos en México que tiene el modelo. El objetivo general, más allá de entrar en detalle con la Tiguan 2018, es mostrar la capacidad productora de México dentro de la manufactura de piezas para automóviles y el ensamblaje. Actualmente ocupamos una posición muy importante a nivel mundial en el sector automotriz, dentro de lo que es manufactura y también diseño automovilístico. En el pabellón nacional están además el consorcio alemán Siemens de la industria electrónica y el consorcio mexicano Cemex de la industria cementera. Cemex está presentando Cemex Go, que es la plataforma que permite a nuestros clientes una experiencia diferente en sus transacciones de negocio diarias, permitiéndoles acceso a la información en cualquier momento y de una manera absolutamente transparente. Lo único que no está directamente vinculado con el tema industrial en el pabellón de México son los mariachis, que le vienen a poner el toque mexicano a la Feria Industrial de Hanover 2018. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.